Y un deportista que se anima a estar en la televisión, a hacer algo artístico, podríamos decir, es José Miolans. El nadador va a estar en la apertura del Aquadance. Esto será mañana. Por tradición siempre se invita a alguien que inaugure este ritmo que además es atractivo, es difícil y tiene una cuota de espectacularidad extra por estos piletones que ahí vemos. Está en pleno ensayo Miolans en estos momentos para mañana hacer esta apertura. Va a estar junto a un grupo de nado sincronizado al que se sumarán como si fuera poco acróbatas, arte de acróbatas en tela, en fin. Él va a ser la figura estelar. Dijo que a todo esto del agua, dijo que no va a estar en extravaganza, que finalmente aquella propuesta vertida a principio de este año, este verano, por Flavio Mendoza, le dio su negativa. Por priorizar sobre todo estar con su familia y no quería arrepentirse en la mitad de la temporada y de pronto abrirse. Lo cierto es que aquí está ensayando para mostrar todo su físico y su talento en el agua, que de eso sabe y bastante.